Está precioso desde aquí, que así tendría que ser todos los días, que sé por fe que llegará el día que así será. Y nada, me gustaría compartir desde ahora, sin ver que ninguna me reacciona, lo que ha sido, lo que queremos interpretar en esta tarde con estas danzas, con este teatro que hemos hecho, que es la vida diaria de un cristiano, que es la falta de fe. Que es necesario para un cristiano cada día creer en la palabra y en el propósito de Dios. Y en esta tarde es eso lo que queremos, concienciar a las vidas, a los cristianos, porque el enemigo siempre está con sus dardos, lanzando dardos continuamente para ponernos dudas de que Dios nunca, Dios no va a darnos la promesa que nos dio en ese día. Porque sin fe es imposible agarrar a Dios. Y es eso, junto con mis hermanas del coro, porque me han apoyado mucho, que en los días que no he estado yo aquí han sido ellas las que han tenido la paciencia de estar con las niñas, que agradezco también su esfuerzo. ¡Amé, amé! Y nada, pues el teatro es de eso, son dos hermanas del coro, de la vida real, hacen la vida real, y están tribuladas, y Dios les trae un mensaje para sus vidas. Y así es, hermanos, en la vida real. Dios cada día nos da esa fortaleza, aunque no la vemos, pero de alguna manera que no sabemos cómo, pero Dios siempre está allí. ¡Amén! Y yo animo en esta tarde, de que creas en la promesa que Dios te hizo aquel día, que no des pie al enemigo a que te quite la fe, y nada, sin mis hermanos, no hay que decir nada. Y espero que os hagan muy bien esta garza, que se porfeca sincera, que Dios le bendiga. ¡Amén! Dos hermanas del coro de la iglesia de Pedrola, a la salida del culto. Hola, ¿qué haces? Nada aquí, despejando un poco. ¿Te parece si nos sentamos un rato a hablar? Vale. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el culto de hoy? La verdad, que no estoy muy bien. Los cultos me hacen indiferentes. Últimamente, vengo al culto. Me pongo en el coro. Canto sus alabanjas, pero no siento nada. Estoy vacía. La verdad, que a mí me pasa lo mismo. Estoy muy decepcionada con Dios. Hasta he dejado de creer, que si de verdad me merece la pena tantos años de sacrificio, cantándole sus alabanzas y tanto sometimiento en su palabra. Yo, que por todo donde iba, le decía a la gente que todo me iba a ir bien, viniendo al culto todos los días. Pero, ay, amiga, qué gran mentira. Me he dado cuenta que cuando más le he necesitado, me he visto muy sola. Yo, hoy día no creo en nada. No creo que escuche mi oración cuando la aclamo. No creo que vaya a sufrir mis necesidades, ni mucho menos mi petición. Hay tantas cosas que le he pedido. Yo, yo, ya he dejado de creer. Vamos a ver. ¿Quién sois? ¿De dónde han salido? ¡Aleluya! Somos ausentes del cielo. ¡Amén! ¡Amén! Para restaurar vuestras vidas. ¡Amén! Dios, ha escuchado su camino. Y venimos trayendo para ver el cielo. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Jesús dice en su palabra. ¡Cree en él y ha residenciado en la vida! ¡El que cree en él, aunque esté muerto, lo mirá! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡El que crea en Jesús, como le ha dicho la Escritura, en lo más profundo de su sed, brotará Dios agua viva! ¡Amén! ¡Amén! Por eso os digo, crean que le han recibido todo, lo que estén pidiendo en relación y lo obtendrán. ¡Amén! ¡Cree en él y se ha salvo junto con toda tu familia! ¡Aleluya! ¡Amén! Porque para Dios no es imposible. ¡Amén! Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. ¡Amén! ¡Amén! Y escuchar el mensaje que hemos traído de parte de Dios para nuestras vidas. ¡Amén! 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 ¡Gracias! 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 Porque tal y como está la Iglesia Esto ha sido de bien para las vidas Que tendríamos que estar así siempre Esta niña tiene mucho anhelo para las cosas de Dios Se han esforzado mucho Ha habido muchos ensayos Muchas derrotas Pero para Dios nada es imposible Pues yo Está muy contenta Mi madre la ha malgado siempre Siempre preguntándole cuando había ensayos A la sella preguntándole Que cuando había ensayos Y me ha gustado mucho Me ha encantado este sello Mucho galeo Pero de verdad me ha encantado La verdad es que a mi me ha encantado Que a mi me ha encantado Que quiero hacer A ver si podemos hacer esta obra Y se la pasó a mi me ha encantado La verdad que yo he sentido mucho anhelo por esta obra Amén A mi me ha encantado ¡Felicidades! 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 Para mí, hacer esta obra con las niñas ha sido participar con ellas sin hacerla con ellas me conforme con ellas me dijo la pastora que faltaba uno para hacer de Dios me presté para hacerlo yo y ha sido participar con ellas pasármelo bien y gozarme mi vida principalmente, especialmente